¡Penal! Luz Totti y la tarjeta amarilla en la mano iba a amonestar al marcador central pero todavía no se puede levantar ¡Qué lío! Porque en la repetición se ve a Orsini tomándolo primero a Mateu ¡Primer para mí! ¡Ahí va Paul Fernández! ¡El remate de Paul! ¡Gol! ¡Qué doméstico de Rafaela! ¡Y llegó la más maravillosa música para el Celeste en el Tito Tomaguero! ¡El descuento es de Paul Fernández de penal! Al minuto 36 de juego del segundo tiempo se mete en el partido la crema ¡La crema! ¡La crema lo quita! Virulento remate de Fernández Al medio arriba casi besando el travesaño ¡Imposible!